En camino vamos a compartirles pues de nuestro día de grabación Woody, Dani, los camarógrafos Y vamos acá Y de nuevo para ti Las Norteñitas Uy 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 Ya estamos aquí en el lugar donde vamos a grabar Alistando todo Aquí instalando la batería, son más de mil cosas Y como en este lugar está muy, muy padre el lugar Síganos acompañando Para ir al chico que va a bailar en nuestro video Este, ya están todos listos Salistas, no sé, para La grabación de hoy Y de nuevo para ti Las Norteñitas Uy 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 Y de nuevo para ti Bueno, ya vamos a esperar a que cargue un poco el agua para seguir grabando Ya pasó un buen rato Pero pues aquí estamos esperando a que checa el agua Terminamos de grabar un video Vamos a grabar el segundo Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos Y ese día de hoy Y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta tengo con toda seguridad Yo no he perdido la esperanza de la esperanza de que un día tú me quieras Y algún día me querrás Tarde o temprano serás mío Yo seré tuyo Yo seré tuya en tu día Y lo tengo que lograr Que con este amor Y mío tú serás Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú ¿Sí? ¿Dani? ¿Te cansaste? Ya no aguantamos bien ¿Ya no? A lo mejor graba tú Todo lo que tienen que hacer por una toma Todo por una toma Con cuidado este ¡Dani, Dani! ¡Luis! ¡No agarres ahí! ¡No, Dani! ¡A mí sabía antes! Ya acabamos de grabar Y vamos a ir Y vamos a ir Déjalo, dale, dale No, pasa No, pasa Hasta que seas mío no más Tú me gustas de hace tiempo Mucho tiempo atrás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás Me gustas mucho Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuya Y mío tú serás ¡Gracias!